COVID-19 le damos a conocer que esta madrugada lamentablemente se ha reportado el fallecimiento de una persona en la sala COVID del hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz. La madrugada de este día lamentablemente un paciente de sexo masculino de 78 años de edad originario del departamento de La Paz ha fallecido a causa del COVID-19. Pero en las últimas horas también en el sector de Cortés, en Puerto Cortés, seis personas han perdido la vida siempre a causa de esta enfermedad. Gustavo López nos tiene todos los detalles de estas y otras noticias.